¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un dinosaurio puppet. Empecemos a dibujar. Al principio voy a dibujar una forma de dinosaurio muy rápido. De esta manera. Esto va a ser un triceratop. ¡Asombroso! Ahora vamos a dibujar su ojo. Y uñas. ¡Ok! Ahora voy a dividir todo su cuerpo con líneas como esta. Finalmente dibujo pequeños círculos en todos los carriles. ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Me gusta esto! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear nuestro triceratop puppet voy a usar los colores del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, verde, verde oscuro, azul, azul oscuro, azul oscuro, morado claro, violeta, y rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, verde, verde oscuro. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!